Es hora de hacer las p***as michangas con este addon de Deadpool y Wolverine. Basado en la película Deadpool y Wolverine que salió hace unas semanas atrás, podemos instalar este addon en nuestro Minecraft. Si aún no has visto la película, te recomiendo no ver este video hasta que lo hagas, ya que contiene unos pequeñitos spoilers, pero si no te importa, pues quédate a verlo. Podremos encontrar a varios personajes de la película como Deadpool, Wolverine y Dogpool. Estos tres personajes no nos atacarán y no nos harán daño, pero... Cowboy, Deadpool, Lady Deadpool, Agentes de la ABT, Wolverine Patch, Wolverine con el traje de café y a Layot. Sí, el de Loki temporada 1, episodio 5. Todos estos personajes que acabo de mencionar estarán en nuestro mundo de Minecraft y los podremos encontrar de forma natural. Deadpool y Wolverine no nos atacarán, pero si nosotros lo hacemos hasta derrotarlos, nos soltarán partes de su traje las cuales podremos ocupar con todas sus habilidades. Incluso las espadas de Deadpool y garras de Wolverine, las cuales podremos reparar con otras espadas o garras en el yunque. Recuerden que no se pueden encantar en la mesa de encantamientos y tampoco se les puede poner ningún tipo de encantamiento en el yunque. Al momento de que derrotemos a Deadpool, este tendrá una animación con un estilo muy Deadpool. Y a Deadpool lo podremos domesticar al igual que un lobo y nos podrá ayudar atacando enemigos. A Layot es un tema difícil, ya que como les dije, aparecerá en nuestro mundo de Minecraft. Mi recomendación para derrotarlo es atacarlo de lejos o evitarlo, ya que no nos soltará nada. ¿Vieron la escena inicial de la película? Alerta de spoiler. Obviamente no le podía poner la canción original porque me metí en copyright. Si les gustó el video, háganoslo sobre aquí en los comentarios. Recuerden dejar su like y si aún no están suscritos, los invito a que lo hagan. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de futuros videos míos. Yo me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Chau chau.